El Can TV, un programa que une a los latinos en un solo corazón. Muy pronto en Buenavisión, la diva Lula Valdía y el carismático Abel Rodríguez se unen para llevarles a alegría a sus hogares. Sí amigos, desde el sábado 19 de septiembre y todos los sábados, a partir de las 7 de la noche, usted y su familia tendrán entretenimiento sano, entrevistas, comentarios, música y mucha diversión. El Can TV, solo por Buenavisión, tu canal favorito.